Bueno chicas, quería hacerles rapidísimo este video para mostrarles ciertas cosas que están en Walden's en mi colección para que ustedes aprovechen las avenas, estas de proteína estaban en $3.99 pero ahorita están en $0.99 así que está un súper súper precio, miren hay barras, estas barras de aquí igual $3.99 y están con el descuento, estos también hay muchísimas muchísimas cosas que están en liquidación como pueden ver yo me voy a llevar dos de estas, aquí está una y pues tengo la otra aquí en mi brazo hay también cereales, estos cereales están con $2.10 de descuento hay estos de aquí también, $1.39 los de Keros, estos son súper súper ricos mis amores si ustedes quieren tratar estos les recomiendo al 100, estaban en $4.29 y ahorita están en $1.49 también tenemos estos de aquí, como pueden ver $3.99 y están saliendo en $0.99 si es que ustedes tienen cupones para estos productos, pues les va a quedar súper súper bien estos también, miren, bueno estos no tienen mucho descuento pero de todas maneras quería compartirles estas ofertas que están ahorita en liquidación aquí en Walden's miren, este también un $1.99 pero en mi tienda ya no hay, hay mucho, mucho producto de lo que es cereales y todas estas cositas en liquidación, ya se han llevado varias cositas aquí pero todavía están muy buenas, miren estas barras de aquí están en $0.29, $0.29 estos de aquí también, $0.49 y bueno, espero que ustedes puedan aprovechar estos especiales de la tienda Walgreens